Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de mi fiel compañero Estamos aquí otra vez con la familia de Lady Y bueno, vamos a empezar un nuevo día, ¿vale? Hoy, hoy, madre mía, lo muy hermoso, hoy se avecina una ola de calor No sé cómo vamos a afrontar esto, pero bueno, a ver, vente para acá tú, Lady Te das, haces un pipi, te das una ducha, ¿vale? Refrescante para que te refresques un poco, date una ducha Y tú, Xavi, ¿qué te pasa, cariño mío? Tienes pipi también Bueno, pues hijo, vente para aquí al baño de abajo, ¿vale? Vente para acá, usas esto y haces el desayuno, ¿qué te parece? ¿Vale? Vente para acá A ver Vamos a hacer aquí un desayuno bien rico Vamos a ver Si el juego quiere, claro, obviamente, porque es que no sé qué le pasa Juego Ahora Servir desayuno ¿Hay comida? A ver, vamos a ver Si hay comida El juego de momento va como el culo Y esto es por la actualización Lo han vuelto a actualizar, solamente hay dos Pues mira, vente para acá Comida rápida Unos cereales Venga Que hoy nos tenemos que poner con las plantitas A ver, Violet, ¿cómo está? Mi niña preciosa ¿Dónde está mi niña preciosa? ¿Dónde está mi niña preciosa? Tienes que ducharte Bueno, ahora mamá te ducha, ¿vale? Y aquí tienes un bol de palomitas aún Dios, que flipo con esta niña ¿De dónde saca las palomitas? No puedo poner las palomitas por aquí Pues no Ahí, ahí Déjalo ahí No, no puedo poner Se me buguea Bueno, pues nada Bueno, de momento está durmiendo aún Así que tenemos tiempo Venga, Lady, date prisa Vale, porque tenemos que hacer cosas Va A ver, Lady Esto de verdad Es que cada vez va peor Yo no lo entiendo De verdad Lo arreglan Y no lo arreglan De verdad Venga, Lady Vamos a ver cómo va la clínica Así un poco por encima Vale, está abierta ¿Qué voy a ir trabajando? ¿Y Nacho qué hace ahí dentro? Nacho, sal de ahí Que es un sitio no es tuyo ¿Esto qué es? Romantino No sé qué es eso Venga, Xavi ya está comiendo Bueno, va a comer Odín tiene hambre Pero si aquí tienen cuencos de comida Yo no lo entiendo A ver Odín, cariño Mira Aquí tienes un cuenquito Bien, bien bonito No puedo poner Ah, ahora Aquí Comer Venga A Leia ¿Qué le pasa? También tiene hambre Pues mira Leia Aquí tienes tu cuenquito Para comer Venga Y Natsu Natsu está También tiene hambre A ver Si puedo girar la cámara Vale No sé, ya voy Y Freya 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 de momento no tiene nada Vale Perfecto Vale, Lady A ver Vale, perfecto Vente para acá Vale Porque vamos a bañar A A la Peque Vamos a bañar A la Peque Bañar a Violet ¿Por qué te has puesto esta ropa? ¿Tienes frío? Hija mía de mi vida Esa ropa Se la puse Por si tenía frío Algún día Y eso Vale Xavi Vente para acá Porque por aquí Tenemos que A ver ¿Las puedes regar? Buscad información A ver Vamos a buscar información Sobre esto Sobre los pimientos También Y sobre la espinaca Mira Vamos a cosechar Vender todo Vender espinacas Cosechar espinacas Espera Primero busca información Vale Y luego Las cosechas Los arbolitos Vamos a ver los arbolitos Cómo van A ver Podemos encender Todos los aspersores Porque Encender Y encender Venga Ahí Que se vayan Regando las plantas Este también Lo vamos a encender Y este también A ver El jacinto Aún no está Vale Luego podemos Mirar Las Mira Este chalazos Con las Molestar Recoger miel Vamos a recoger La miel Espérate Espérate Porque primero Vamos a ponernos El traje Porque no quiero Que te piquen Xavi Pones el traje De apicultor Vale Y recoger La miel Venga Lady Están llamando Como siempre Mi madre Mi madre Mamá Ahora no puedo Ya está Mi niña Limpia Si Parece que si Vale Pues vente para acá Lady Porque nos tenemos Que poner a hacer Cositas De Las plantas A ver Vale Vamos a ver Espera un momento Se había investigado Sobre la planta De guisantes Y actualizado La libreta Abre la libreta Vale Vamos a ver Que pone en la libreta Vamos a ponerlo Esto aquí Vale Para que pueda Coger Lady Un plato Si hay una ración Y también Violet Vale Vente para acá Si vete una ración Vamos a mirar La libreta La libreta Está donde estaba La libreta No me acuerdo En el móvil Puede ser Cambiar Abrir libreta Aquí está Guisante Una planta Que de la guisante Es ideal para las familias Con sims En edad de crecimiento Pues a mi Los guisantes No es que me gusten mucho Bueno Yo ya no voy a crecer más Venga Vamos a comer Violet Que tenemos que ponernos A hacer cosas Que te pasa Te has salpicado O algo Ah bueno Está bien Está bien Violet Que te pasa Cariño Venga vamos Que vas desnuda Porque vas desnuda Ya ha empezado La hora de calor Chicos Madre mía El amor hermoso A ver Violet Va desnuda Voy a decirle Que se cambie Porque va con el pañal A ver Cambiar atuendo Bueno Aquí la gente Cuando hace mucho calor A los niños Los ponen desnudos Mira Ponte Ponte este Que muchacho Vale 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 Que te pasa Con el sol Cariño Que te pasa Con el sol Triste Calor Fuera Hace mucho calor Para que alguien Tan peque Pues no te vayas Para afuera Vente para acá Mira Ponte aquí Sentadita Vamos a poner El termostato A frío Aquí está No Tú no puedes Parece A ver Más frío Así No No Pero A ver Lady Ay Lady Violet Espérate Se lo voy a poner En el inventario Venga Comes Ahora ¿Vale? ¿Cuánto hay sentadita? Ahí Mira A bien te está Te está enseñando Cómo tienes que ponerte Venga cariño Xavi Mira Pero aquí tengo cosas Por vender Y todo Mira 80 Madre mía Mira Tenemos 12 guisantes Bueno Los guisantes Ya los he plantado Aquí Pero bueno Oye Oye de árboles Puedo coger algo El limonero Rociar pesticida Cosechar limones Vamos a rociar pesticida Para las moscas Que veo moscas por ahí Fertilizar Buscar información Mira cosecha los limones también Y Fertifrutero También Mira Superventa Anda Que guay ¿No? Cosechar Las Fertifrutas Mira El cerezo Tenemos algo No Y ¿Esto Que es? Peral Tampoco Mira Aquí tenemos más Más abejas Vamos a ver Recoger Miel Y Recoger Miel ¿Tú quién eres? Fuera Venga Va Ya estamos por aquí Pues venga Vamos a hacer Flores Vamos a hacer flores Hacer arreglo floral Vamos a hacer Pues de margaritas Que me gusta Que me gusta mucho Venga No no Que dices tú De ordenador Fuera Fuera Y ella Pues que se quede Por aquí En casita ¿Puedes hacer pipí? No Vaya Hombre Pues están ocupados Tus papis Cariño Eh Mira Vente aquí a jugar Vente aquí a jugar Que hace mucho calor Fuera Cariño Para ti Vente aquí a jugar Jugar con las muñecas Venga Lady se va a ir Afuera Y Xavi está con las abejas Y esto no sé ¿Qué es esto? Vamos a venderlo ¿No? Me habrá traído algún perro O algo Ni idea No lo puedo vender ¿Y este montón de ropa? Espérate Te lo voy a poner Vale Ya tenemos la habilidad Eh Eh ¿Qué dices tú? Por aquí Por aquí A ver Vamos a ponerlo Aquí la ropa sucia Esta Ahí Vale Xavi Cuando acabes Vente para acá Vale Vamos a revisar Los bolsillos Tenemos que hacer cosas ¿Tienes ya hambre otra vez? Bueno Es que ya es la hora De comer La verdad Bueno Te puedes poner La tu ropa Espera 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 Mejor Te quitas Primero el traje Gracias Mira Ahí está Lady Con su No Aún no ha acabado Yo no sé Cómo no te vas a cocer Con eso Lady De verdad Vete a quitarte el traje Ah Ya te lo has quitado Vale Perfecto Eh Revisar los bolsillos Venga va Que hace un buen tiempo Para Para atender La ropa Fuera Y Vamos a hacer Y yo creo Que va siendo Hora De tener El segundo Hijo ¿No chicos? ¿Qué creéis? Lo tenemos Ya Vamos a Hacer la colada Primero Vamos a hacer La colada Y vamos a tener El segundo Hijo ¿No? ¿O qué? Yo tengo Muchísimas ganas La verdad Venga va Vamos a ver Si Lady Se queda embarazada Esta vez A ver si acaba De hacer eso Lavar la ropa Lady ¿Has acabado ya? Sí Pues mira Vente para acá Lady Vente para acá Vale Que vamos a decir A Xavi Que si quiere hacer Un Un Ñiquiñiki Aunque con el calor Que hace Es un poco Ir a por un bebé Venga Vamos a ver Si se queda embarazada Lady Otra vez ¿Vosotros creéis Chicos Que sí O que no? Ay yo espero Que sí En serio ¿Qué hace Violet? ¿Qué haces cariño? ¿Tienes sueño Otra vez? Ay Es ese calor Mira Vente para acá Y vamos a ver Vídeos A ver si me deja Vente para acá Y vamos a ver Unos vídeos Ver vídeos Para infantes Venga va Vosotros dos A lo vuestro Que yo me quedo Aquí con la nena ¿Dónde vas cariño? Ahí Aséntate ahí ¿No? A ver Cómo van los peques Los peques Los no tan peques También Nacho Te vas a cocer Ahí fuera Nen Hace mucho calor Vente para acá Anda Ahora te sacaremos Vente para acá Que hace mucho calor Ahí fuera Mira Vente para acá Y jugar con la pelota Vamos a disquear la pelota Freya Cariño Vente para acá Que hace mucho calor Yo no sé Como los perros No se asan Odin ¿Dónde está Odin? Ah El Odin está aquí dentro El más listo ¿Vosotros qué? ¿Ya? Vamos a hacer el test Vamos a hacer el test Ay Dios mío Sí, Chavi Sí, mira Ven Vente aquí a A darte una ducha Venga Lady Ven a hacerte el test Estamos todos aquí Expectantes A ver qué pasa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ay Dios mío Yo espero que sí Espero que sí ¿Qué pasa? Que sí Que se ha quedado embarazada Otra vez Ay Dios mío Señor Chavi Estoy embarazada Otra vez ¿Qué? No me lo puedo creer Sí Esperamos otro hijo Ay Dios mío Señor Date una ducha Bueno Habrá que explicarle a Violet Que ahora va a tener un hermanito O una hermanita O una hermanita No sabemos bien Qué va a ser ¿Esto qué es? La prepa La niñera Sí Mira Ah no Que tú no tienes hambre Lady Que estamos embarazadas Otra vez Me explicas Mamá Hace un... Ah no Ya no hace calor Vamos a aprovechar A que no hace calor ¿Vale? Que os quedáis con las ganas Algunos De ver a Violet En la piscina Y la vamos a meter En la piscina ahora ¿Qué os parece? Ahora que no hace mucho calor Ya Que ya se ha ido Vamos a meter aquí A Violet Violet Y le vamos a contar A Violet Pues eso Que va a tener Un hermanito O una hermanita Y que va a tener Que compartir Pues sus juguetes Y esas cosas Ay me encanta Oye Y cuando estás embarazada ¿Sabes qué día Vas a A Valaluf? ¿En el calendario? Sí Muy bueno Mira mañana Tormenta eléctrica Y este compañero ¿De quién es? De De Violet El día de las cosechas El compañero de Violet Ay que guay Me encanta Me encanta Aunque no sé Si alargar más Las estaciones Me gustaría Me dejarais En los comentarios ¿Vale? Si queréis que sean Más largas O más cortas O que Adiós Ya me encargo yo De la niña Gracias No Hablar No ¿Qué hablar? ¿Qué hablar? Ni que niño muerto Meter en la piscina Meter A Valer en la piscina Por favor Lady Nada Que esta tía No me hace caso Ay mira Creo que la lavadora Ya está ¿Ya está? Sí Vale Ahora la Ya está Se ha acabado ya de comer O te has reseteado Come hijo Come 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 Lady ¿Me haces caso O no me haces caso? Esta niña de verdad Hace lo que le da la gana Calor Soleado Me encanta El tiempo Estoy enamoradísima De las estaciones Ahora luego Fuera de cámaras Meteré a Sacaré a A los perritos Pero quiero ver Quiero que veáis La interacción De Violet En la piscina Que Queríais muchos De vosotros Que sucediera eso Venga Vamos a Meternos en la piscina Un poquito Venga Que por cierto La piscina Tiene el recolor De El Nemo Porque me encanta Le quería poner La de las Palmeritas Pero Dije No Yo quiero la del Nemo Para mi niña Ay Dios mío Que Lady Está embarazada Otra vez Madre mía El amor hermoso Esto va como Vamos A ver Tenemos a Lady A ver que yo quiero ver esto En primera persona Por favor Por favor Así Mirarla Ay por favor Y de fondo El faro Que bonito Mirad Ay Me encanta Me encanta Por cierto Lady Le lleva un tatuaje Bueno ya lo habéis visto En el Cámbiame Me encanta De verdad Bueno chicos Pues con esta interacción Tan bonita De las estaciones Vamos a despedir El episodio Así que bueno chicos Lo vamos a dejar Aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejadme Vuestro like En los comentarios Dejadme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque Nos lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós